En las democracias se respeta la división de poderes. Basta de denostaciones en contra de la ministra Norma Piña. Basta de minimizar su cargo. Basta de agredirla. Si la agreden a ella, nos agreden a todas. Parece ser que la 4T, más que querer una justicia pronta y expedita para los mexicanos, quiere venganza contra el poder judicial que ha sido equilibrio ante su autoritarismo. Les incomodan los contrapesos, ya que para el gobierno solo existe justicia si las decisiones favorecen sus intereses. ¡Qué incongruencia que la llegada de la primera presidenta de México se encuentre caracterizada por la hazaña de los representantes de Morena contra la titular del Poder Judicial! Que quede claro, la función de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte no es ser amiga del Ejecutivo ni del Legislativo, es garantizar el respeto a la Constitución y las leyes. Decir lo contrario, es minimizar la función y profesión judicial. Es continuar con la misoginia que hace tanto daño a nuestro país.